¡Muy buenas jugones! ¿Qué tal estáis? Mirad lo que tenemos aquí, lo que nos han dejado un amiguete Samsung Odyssey ¡Chachachan! Pues sí chicos, nos han dejado estas gafitas que se las han traído de Estados Unidos porque como sabéis, aquí en España todavía no se pueden conseguir Así que bueno, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño unboxing después lo vamos a instalar, vamos a probar con algún jueguecito vamos a dar nuestras primeras impresiones, a ver qué nos parece y seguramente hagamos otro vídeo con un gameplay, probándolas y viendo un poquito pues cómo funcionan y si nos gustan o no, ñañañan Bueno, vamos directamente al tema vamos aquí a abrir esto, este unboxing, que esto va a ser rapidito además que ya están usadas, ¿vale? que no es que yo sea el primero que las vaya a abrir aquí, ¿vale? pero sí que es verdad que vienen bastante ordenaditas, nos han dicho y bueno, tenemos esta pequeña tapa, ¿vale? donde vienen las instrucciones y una toallita estas toallitas que vienen bien, que nosotros tenemos mogollón y luego se nos pierden estas, ¿vale? con las instrucciones y la garantía garantía, ¿por qué se pone garantía? esto lo dejamos aquí y vamos a seguir aquí, es que no sé si lo estáis viendo mirad, mirad, mirad que ganas, chicos, de probar esto por un lado tenemos los mandos ¿vale? que son unos mandos ¿que sabéis lo que son unos mandos? ya lo sabéis, hombre pues tenemos estos que son iguales para todos los dispositivos de Mixer Reality los hemos probado con Lenovo con Acer los vamos a probar con todas las que quedan no os preocupéis y hoy lo vamos a probar con Samsung Odyssey que, desde mi punto de vista creo que son las mejores todo esto sin probarlas pero, bueno la verdad es que pinta muy bien las características que tienen tienen algunas cositas que no tienen las demás y aquí están vamos a quitar esto para aquí estas... ¿me recuerdan un poquito? no sé si habéis visto la serie de Orville ¿vale? hay un androide que sale en esto que es un ente una unidad de inteligencia artificial ¿vale? que se parece bastante y, bueno la tenemos aquí la primera sensación que me dan es que pesan un poquito más de lo que me esperaba ¿vale? he acostumbrado a las otras de realidad virtual las Acer y las Lenovo que hemos probado que eran bastante ligeras estas pesan un poquito más no es que pesen ahí como las Vive ¿vale? pero sí que es verdad que pesan un poquito más de lo que me esperaba bueno, vienen con dos cables únicamente vienen con el cable el USB 3.0 y el HDMI a ver, vamos a probarlas un poquito así por encima ¿vale? a ver cómo quedan ¿vale? esto viene aquí ajustamos ajustamos la rueda de atrás ¿vale? y son cómodas son cómodas tienen una sensación un poquito más de hermetismo que las otras que hemos probado tienen una cosita súper chula que son estos auriculares ahora hablamos de ellos en las características ¿vale? que eso no lo tienen tampoco ninguna de las otras gafas ¿vale? y están bastante cómodas echo de menos el uy que se me va esto a ver echo de menos el botón de la de la play ¿vale? que tú pulsas aquí y abres luego te la colocas y luego con la ruedecita ajustas esta directamente tienes que abrir más con la ruedecita y una vez puesto te lo ajustas pero bueno son detalles menores lo que nos importa es que tal la experiencia dejamos aquí las gafas en la caja ya no viene nada más las pilas están todo puesto esto está vacío bueno las bolsitas estas de silicio vamos directamente a instalarla vamos con las características las vamos a probar y os decimos que nos parece ¿no? vamos dentro y os decimos Bueno jugones, pues ya hemos visto las características, vamos ahora con la instalación. Lo primero que tenemos que hacer es conectar los dos cables, el USB y el HDMI al PC. Es necesario tener Windows 10 instalado, que lo reconoce instantáneamente y te lanza el programa. Una vez lanzado, nos detectará si nuestro equipo es compatible. Como veis, a nosotros nos da un conflicto con los controladores de la tarjeta gráfica, con los puertos USB, que tienen que ser 3.0, y con el Bluetooth, que tiene que ser 4.0. Tras un ratito, actualizamos la gráfica y los puertos USB, pero nuestro Bluetooth no es 4.0, por lo que nos sigue apareciendo esta advertencia, pero aún así nos deja continuar con la instalación. Más adelante descubriremos que esta advertencia con el Bluetooth nos dará problemas de tracking. Bien, una vez tenemos todo instalado correctamente, tenemos que configurar nuestro espacio, de una forma relativamente sencilla, con el sistema de tracking Inside Out. También tendremos que sincronizar y emparejar los mandos con el Bluetooth. Hecho esto, ya estamos listos para usar las gafas. En el programa de realidad mixta tenemos varias opciones, y también hay un botón que nos lleva directamente a la tienda de Windows con los juegos y aplicaciones disponibles. Como vemos, no hay mucho todavía, pero por suerte es compatible con Steam VR. Para utilizarlo con Steam, tendremos que instalarnos un programita específico que nos permitirá usar la realidad mixta. Una vez lo tenemos instalado, solo tenemos que utilizar Steam como con cualquier otras gafas, solo que esta vez podremos ver que los iconitos de los mandos han cambiado. No todos los juegos son compatibles con las gafas de realidad mixta de Windows, al menos oficialmente. Así que lo que vamos a hacer ahora es probar diferentes experiencias y ver un poquito cómo funciona con cada una de ellas. Vale, estamos aquí dentro de la Lizarra Sunshine, que sí que viene preparado para Mixer Reality. Nos movemos, podemos coger cosas. Pick up, es que ¿cómo tienes para coger este? Vale, campaña, settings... Vamos a probar el Horda, ¿vale? Para verlo así rápido. De momento, está muy bien porque probamos este mismo juego con las de Lenovo y ahora mismo el tracking no me está fallando. Bueno, ahí se ha ido un poquito la mano. Vale, pero va bastante bien el tracking en comparación. Vale, single player. Vale, pero aquí me va bastante bien. La calidad gráfica sigue siendo espectacular, ¿vale? Sigue siendo buenísima. Es que para movernos, para teletransporte, es este botón chiquitito de aquí. Es el botón de menú, entonces me resultó un poco raro. Bueno, pues ahora me toca a mí, me toca a mí. Y vamos a probar el Arizona Sunshine. A ver, a ver. De momento funciona bastante bien. Ahora a ver los zombies, ¿qué tal se portan? Bueno, empezamos y vamos a ver si matamos algún zombie que otro. Por ahí vienen. Y por allí, y por allí. Vale. Y por allí vienen por todos los lados los zombies. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué susto! ¡Qué malo! ¡Oh, oh, oh! ¡Muerte, muerte! ¡Dispara! ¡Ah, que me está matando! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Ah, me han matado! ¡Uy, este que viene muy rápido! ¡Tiene cara loco! ¡Y viene! Seguimos en la segunda ronda y resulta que es el juego este. Tiene un poquito de latencia. Disparo. Y... Bueno, parece que va bien. Ha habido un momento que como que he disparado y ha tardado un poquito en disparar. Pero ahora va bien. Vale. Si es que más que zombies parecen borrachos. ¡Ay, qué bicho! Es que están aquí, fuera. Muere, muere, zombie. Maldito, muere. Mi puntería no es de lo mejor. Pero el tracking no me está fallando nadita. Nada de nada. ¿Una pelota de tenis? ¿Y por qué han puesto una pelota de tenis ahí? No me lo preguntéis. Claro, es que te chocas enseguida como con la malla. Último disparo. No te muevas. No te muevas tanto. Si vas a ser mejor por tu bien, vas a dejar de sufrir. Ven, ahí, 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 ahí. Eso es. Míralos, aquí vienen todos. ¡Guau, cómo mola! Estamos aquí dentro y es una auténtica pasada cómo se ve. O sea, es impresionante. Pero mirad. Tengo los mandos de Vive. Bueno, tenemos que decir que es gráficamente, bueno, ya sabemos que el Serious Sam es un juegazo, ¿vale? Pero se ve súper nítido. Mira esto, es que míralo qué bien se ve. Es que es una pasada. Vale, no se ven las rejillas estas que se ven con las Vive, ¿vale? Así es que se ve muy bien. Y es que se ve, es que el glare fuera, o sea, totalmente fuera. No se ve nada. Bueno, chavales, estamos aquí dentro ya, directamente a la acción. ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Que no tengo armas! Pero si no tengo armas, ¿esto qué es? ¡Ay! ¡Qué susto! Bueno, bicho, se me ha ido el tracking. ¡No, no, es el momento! O sea, el tracking se pierde, pero por susto. ¡No por oclusión! ¡Déjame en paz, bicho! ¡Qué feo eres! ¡Qué susto! ¡Qué feo! ¿Cómo saco las pistolas? Bueno, tenemos un poquito de reproyección. Se nota, ¿vale? La reproyección es como esa sombrita que van siguiendo un poquito a los objetos. Esto, yo creo que es más que de hardware, es de software. Esto lo podemos toquetear en la configuración de Steam, ¿vale? Y posiblemente vayan por ahí los tiros. ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Toma ya, eso es! Bueno, jugando, vemos que se van los... El tracking se pira un poquito de vez en cuando, ¿vale? Se van los mandos, desaparecen. No sabemos si puede ser también por el Bluetooth, ¿vale? Porque nos recomiendan tener un Bluetooth 4.0 y nosotros tenemos el Bluetooth 3.0. ¡Ay, baby! ¡Oh, feo! ¡Oh, corre! ¡Corre, corre! ¡Cómo le he dado aquí el arma! ¡Menos y no se da aquí! ¡Guapa! Es que se ve que... Pues, pues, pues... Súper nítido todo. Me encanta. Me encanta. Bueno, chicos, hemos probado el Arizona Sunshine, que es un juego que está preparado para la realidad mixta. Hemos jugado al Serious Sam, que es un juego que no está preparado oficialmente para la realidad mixta y, además, chupa de muchos recursos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a probar el Job Simulator, que es un juego que sí que está preparado para la realidad mixta y, además, es un juego que chupa pocos recursos, ¿vale? Porque son unos gráficos muy sencillitos y debería de ir muchísimo más fluido. Vamos a probarlo. Vale. Y aquí dentro vemos ahora que, bueno, al tener el espacio más pequeño, la habitación aquí dentro del Job Simulator se nos ha puesto también más pequeña. En las Vibes lo tenemos todo como mucho más grande. Vamos a probar este de aquí. Este, ¿vale? El tema del gourmet de Chef. Vamos a cocinar. Y vamos a ver qué tal va. De momento aquí va bastante bien. La imagen, vuelvo a repetir, se ve genial. Y, bueno, ya aquí dentro, pues, podemos probar... Sigue siendo chiquitito, mola. Podemos hacer así. Probamos, tiramos cosas. Aquí hacemos nuestro bacon a la parrilla. Cuando he hecho así... Ah, mira, cuando hago así rápido con la mano, ¿ves? Cuando muevo el mando muy rápido, se me va un poquito el tracking. ¿Lo veis? Si lo sigo así con la mirada, no. Se me va, se me va. Si me quedo quieto un ratito... Ah, adiós, mano. ¿Ves? Una vez que te quedas quieto, vuelve. Ah, ese es el pequeño fallo quizás que tiene. Por lo demás, va bastante bien. La imagen, repito, pues, creo que es lo mejor de estas gafas. Yo estoy aquí cogiendo de todo y no me está fallando el tracking. Prácticamente, nada. Ha habido un momento que sí se me ha ido, pero, pero vamos. Según se va, vuelve enseguida. Lonchas, ¿vale? Que podemos sacar infinitas. Podemos tirarlo aquí todo y dejar un caos aquí en este sitio. Es que funciona muy bien y son muy cómodas. Una patata, ya sabes. Uy, que se me ha churruscado. Toma, ¿ves? Si es que le puedes tirar las cosas perfectamente. No da fallo. Y se enfada igual y todo. Y, pues bueno, yo creo que ya está, ¿sabes? O sea, realmente se nota. Hay muchísima menos de proyección, ¿vale? La latencia va perfecta. El tema del tracking va muy bien, a no ser que hagamos alguna burrada. Bueno, y ya la prueba final es tirar comida ahí a la pecera. O sea, si conseguimos hacer eso, ya podemos decir que el tracking es prueba superada, ¿eh? ¡Uy, mierda! Por mi puntería, pero vamos. ¡Mira los peces! ¡Comida, comida! Uy, se me ha ido. Pero, ¿ves? Ha venido enseguida. Así que se porta muy bien. Pero, por lo general, se nota también que es un juego Lenovo que chupa de menos recursos, ¿vale? Bueno, pues la verdad que la Arizona, sí que... Después de la experiencia que tuvimos con Lenovo, que la Arizona funcionaba como que no funcionaba, a mí me ha parecido super bien. El tracking no me ha fallado en ningún momento. Lo único soy yo, que no disparo bien. La imagen, la imagen me encanta. O sea, es que se ve super nítido todo. Son muy cómodas de poner. Me recuerdan mucho a las de Play. Viene con el audio incorporado, que me parece eso, un punto super positivo. Viene el volumen aquí. O sea, es que me parece una gafa bastante completa. Me parece... Y está... Está muy bien. Me gusta mucho. Bueno, chavales. Pues la verdad es que tenemos aquí un producto que está bastante, bastante bien. Son cosas positivas, aunque hay alguna que a mí no me acaba de convencer. Son unas gafas cómodas, ¿vale? Son robustas. El hecho de que venga el audio me gusta bastante, ¿vale? Es super cómodo. De hecho, todas las gafas deberían de venir ya así. Los mandos me gustan, cómo funcionan. A mí, sin embargo, sí que me ha dado un poquito de problemas el tracking, ¿vale? Se me iba... No especialmente por oclusión ya, sino en momentos muy extraños. Se me ha ido. Pensamos que puede ser por el Bluetooth, ¿vale? Ya lo he dicho antes. Vamos a hacer otro vídeo, vamos a hacer otro gameplay y lo vamos a jugar con un ordenador, con un Bluetooth 4.0, para ver la diferencia, ¿vale? Eso lo vamos a poner en otro vídeo y vamos a ver si realmente el tracking viene por ahí o es ya más problema de las gafas. Aparte de eso, cuando funciona, la verdad es que es genial. El tema de la pantalla, la imagen, me parece espectacular. No tiene ningún tipo de interferencias, de esas que molestan a muchos, a mí menos, pero sí que es verdad que ni clare, ni cosas raras y se ve super nítido. En mi opinión, sigue siendo unas gafas de gama media, digamos que es la más alta de la gama media, ¿vale? Es la que mejor funciona de gama media. Estoy pensando que el tracking de Vive para mí sigue siendo lo mejor, ¿vale? Pero bueno, eso ya son opiniones personales. Bueno chicos, esta ha sido nuestra primera toma de contacto con la Samsung Odyssey. Publicaremos otro vídeo también probando un juego completo, ¿vale? Con esta, para ver la experiencia completa. Y bueno, espero que os haya gustado. Darnos vuestra opinión en los comentarios. ¡Feliz Navidad! Te puedes suscribir y darle a me gusta y si eres muy magente un comentario dejarás el hookon virtual Este es tu canal y aquí en el día a día te puedes suscribir y nos vas a ver website me y te pones y me pones